La Fundación Íntegra en conjunto con la Iglesia Adventista sobre un plan de fumar, para dejar de fumar durante 5 días, la importancia es seguir trabajando desde la Dirección de Salud y apoyando todas las actividades que se realicen a favor de promover la salud y prevenir enfermedades con la importancia que ya sabemos y con todas las actividades que se vienen realizando desde el municipio y desde el Consejo también para ayudar a la gente a dejar de fumar, ordenar dónde puede fumar y dónde no, y de esa manera mejorar la calidad de vida, siempre tendiendo a disminuir la cantidad de eventos circulatorios sobre todo y de muertes causadas por accidentes vasculares, siendo esto, una de las principales causas de muerte en el adulto activo. A partir del lunes 9 de septiembre a las 20, 30 horas en el Salón Centro Andaluz, allí tendremos el privilegio de compartir con cada uno de los amigos fumadores de aquí de San Rafael un curso con una real importancia, como decía la doctora Calle, para tratar la enfermedad, la adicción del cigarrillo, pero también para prevenir y dar este tratamiento tan importante. Para ello nos acompaña el doctor Gabriel Pacheta, que junto con el licenciado Marcelo Caporales van a tener a cargo este curso. del lunes 9 al viernes 13, 20, 30 horas, en el Centro Andaluz, calle Hipólito Urigoyen y Álvarez. Es una alegría poder compartir con ustedes este evento. Sabemos que en nuestra comunidad hay personas que están de alguna manera queriendo dejar esta adicción, este vicio, y muchas veces lo que nos faltan son herramientas. Entonces el objetivo de este curso es poder brindar herramientas desde distintas áreas de la salud, desde la parte física, la parte emocional, espiritual, para, bueno, si uno está en ese proceso de querer dejar o abandonar el uso del tabaco o tal vez está contemplando la idea en algún momento, bueno, los invitamos a todos para que puedan asistir y acompañarnos. Es un evento totalmente gratuito. El objetivo es, en un ambiente ameno, familiar, tratar de abordar esta temática que sabemos es una problemática, sabemos es un factor de riesgo concreto para muchísimas patologías crónicas que hoy estamos sufriendo y, bueno, queremos poner nuestro granito de arena en ese sentido.